Lo que estén de acuerdo, por favor, emitir su voto. Con 81 votos en pantalla y el voto a mano alzada del diputado Carlos Banegas y el diputado José Calderón. Con 83 votos se aprueba el dictamen 14 favorable y el proyecto de decreto de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad. Fue casi por unanimidad la aprobación del decreto transitorio por un año. De cómo va a operar esa fuerza especial de reacción rápida, que va a ser una fuerza compuesta por mil hombres, que va a estar concentrada aquí en el área metropolitana en dos instalaciones militares y va a contar con los mejores recursos para poder atender, para poder reaccionar, para poder golpear, para poder desarticular estructuras que requieran un mayor poder y esfuerzo. El dictamen dará herramientas y disposiciones especiales al gobierno, al ministro de la Defensa, así como a la Policía Nacional Civil para actuar de manera inmediata contra el combate de grupos criminales. Va a ser una fuerza en realidad especial de reacción, pero conformada con aproximadamente 600 hombres de la Fuerza Armada y 400 miembros de la Policía Nacional Civil. Pero usted se preguntará, ¿qué aprobaron los diputados y cómo beneficiará el decreto transitorio a los salvadoreños? Actualmente de los penales están saliendo las órdenes para matar gente, están saliendo las extorsiones, ahí se están organizando las pandillas y eso precisamente lo han confirmado las autoridades de seguridad pública. Entonces con este decreto se va a poder decretar emergencia por un periodo prolongado hasta de un año. La implementación de medidas de emergencia es una iniciativa para disminuir los altos índices delincuenciales registrados en el país, así como bloquear las órdenes que salen de los penales por parte de líderes de pandillas. El decreto va orientado a los penales donde existen estructuras de crimen organizado que están generando o dando órdenes para que se cometan los delitos, entiéndase las pandillas. Preguntamos a partir de cuándo se aplicarán las medidas aprobadas del decreto transitorio. Entra en vigencia el día de su publicación porque es transitorio, no necesita que sea ocho días después de su publicación en el diario oficial. De que si hoy mismo la manda a la junta directiva al señor presidente y hoy mismo se publica en el diario oficial, la sanción del presidente y la manda a publicar en el diario oficial, mañana puede estar implementándose eso. Para el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa, la aprobación del decreto por todos los partidos políticos es un mensaje directo a la población. El presidente puede hacer uso de la Fuerza Armada para tareas de seguridad pública, ya no para andar acompañando, no para cooperar, prácticamente como seguridad pública. El decreto transitorio solo se aplicará en siete centros penales del país, donde los reclusos son miembros de estructuras criminales. Camarógrafo Daniel Pérez, Herbert Aragón, Noticias Cuatro Visión. Camarógrafo Daniel Pérez, Herbert Aragón, Noticias Cuatro Visión. Camarógrafo Daniel Pérez, Herbert Aragón, Noticias Cuatro Visión.